8 y 34 minutos de la mañana y como hemos anunciado hoy está con nosotros Idoia Mendía. Ella es secretaria general de los socialistas vascos y candidata al Indakari, precisamente, del Partido Socialista de Euskadi. Idoia Mendía, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, ¿qué tal la campaña electoral? ¿Cómo se lleva? Bueno, se lleva bien. Es una campaña intensa, a pesar de que no tenemos tan de cerca el pulso de la gente en la calle, porque los actos tienes que guardar la distancia, no puedes repartir publicidad y propaganda porque puedes contagiar a la ciudadanía y, por lo tanto, está todo como mucho más medido y, en ese sentido, a mí me parece que me falta algo. Pero, en lo demás, la agenda es igual de intensa que siempre, con los medios de comunicación, con actos, entrevistas como esta o debates como el que tendremos hoy a la noche en ETV. Bueno, realmente, si nos ponemos en esta campaña electoral, claro, las circunstancias son las que son, ¿no? En estos momentos tenemos una pandemia en medio y hay que tener mucho cuidado, por cierto, que esa es la recomendación general que se hacía a toda la ciudadanía, que sigamos siendo responsables, por si acaso, ¿no? Exacto. Sí. A ver, yo creo que el gobierno de España, con el estado de alarma, frenó en seco la expansión del virus y la prueba es que estas pruebas serológicas que se están haciendo en todas las comunidades autónomas están demostrando que solo un porcentaje muy pequeño de la población hemos pasado el coronavirus y, por lo tanto, el resto de la población, en un 95%, está en riesgo de poder contagiarse y, por lo tanto, de poder volver a una situación que ojalá no sea así, ¿no?, como la que tuvimos en el mes de marzo y abril. Por lo tanto, ahora todo recae en nuestra responsabilidad personal, en que mantengamos las distancias, la higiene de manos y, sobre todo, que llevemos mascarilla. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por lo demás, por los demás. Bueno, usted ha pasado además, en su casa han pasado precisamente este coronavirus, ¿no? Imagino que se enfadará mucho cuando vea algunos actos de alguna gente que no actúa con la responsabilidad adecuada o de vida, ¿no? Que parece que no va con ellos, vamos, que esta película no va con ellos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Yo me disgusto mucho cuando veo irresponsabilidades en actos públicos o repartos de propaganda o cuestiones que pueden poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y luego el comportamiento poco cívico de algunos sectores cuando salen de fiesta, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a compatibilizar la fiesta, que nos gusta mucho, con la sanidad y la salud de las personas. Bueno, vamos a entrar ahora ya en cuestiones de campaña electoral. Lo que más se le ha reclamado al Partido Socialista de Euskadi, ya sé que ayer ya lo puntualizaba, pues porque desde alguna formación política, desde el Carrequín Podemos, por ejemplo, Izquierda Unida, se está hablando de un tripartito progresista. Ayer creo que ya quiso zajar de una vez por todas el asunto, ¿no? Diciendo, bueno, que eso por ahora parece que no es viable. Es que es muy curioso, ¿no? En esta campaña todos nos miran a nosotros. Bueno, ¿qué tiene de bueno eso? Que el Partido Socialista está claro que es el centro de esta campaña, es el partido que aporta sensatez y moderación a la política vasca y que somos, diríamos, el cauce central de los acuerdos en este país. Pero nosotros tenemos muy claro que queremos hacer políticas de izquierda, políticas progresistas en el gobierno en el que estemos y queremos también que el gobierno en el que podamos estar o no tenga unas bases éticas y, por lo tanto, bueno, pues lamentablemente en Euskadi todavía está muy lejos el día en el que podamos compartir gobierno con un partido como Euskal Herria Bildu. De todas maneras, Euskal Herria Bildu ya ha dicho que no va a votar a Ido y a Mendía como el en Dakari. Yo también he dicho que yo no votaría a Mayalen Iriarte como candidata al en Dakari. Por lo tanto, quien tiene que decir aquí la verdad es el resto de partidos políticos que están todos muy callados y nadie les está señalando, ¿no? Porque, en fin, todavía yo no le he escuchado a Bildu decir ni al Partido Nacionalista Vasco decir que rechazan una coalición nacionalista para avanzar en soberanía, avanzar en ese nuevo estatus jurídico que reclaman ellos para el futuro de Euskadi. Y, hombre, y Podemos está claro que votar a Podemos es votar a Bildu porque en nuestros últimos cuatro años en el Parlamento han estado haciendo la misma política, apoyándose los unos a los otros. Podemos, sobre todo, a rebufo de Euskal Herria Bildu. Y yo, a la candidata del Carrequín Podemos en esta campaña, la veo que busca siempre la aprobación de la candidata de Bildu en los debates. Por lo tanto, está claro un poco cómo están las cosas, ¿no? Pero debieran de ser ellos quienes hablasen claro. Nosotros, además, a mí me avala el compromiso de hace cuatro años. Y hace cuatro años me comprometía que todos los votos que se depositaran en la papeleta socialista iban a estar empleados en crecimiento económico, empleo, estabilidad y moderación. Y creo que en los últimos cuatro años en Euskadi se ha conseguido estabilidad y moderación en las instituciones. Hemos conseguido descender los datos del desempleo por debajo del 10% y hemos conseguido un crecimiento económico y, por lo tanto, poder hacer políticas públicas buenas. ¿Qué ha ocurrido después? ¿Qué ha venido la pandemia? Y, evidentemente, en el tema de empleo y crecimiento económico hemos vuelto al casillero de salida, ¿no? Bueno, en ese caso le iba a decir yo que, precisamente, al Partido Socialista se le va a juzgar también por la gestión, la gestión que haya podido hacer en el Gobierno. Usted dice que cuando el Partido Socialista pertenece o entra en un Gobierno que le intenta dar ese sesgo de izquierdas. ¿Se ha conseguido en estos años de legislatura con el Partido Nacionalista Vasco? Efectivamente. Claro. Nosotros, cuando hicimos el acuerdo de Gobierno, fue un acuerdo de Gobierno que abarca todas las materias. Por ejemplo, reforzamos la sanidad pública, que ahora creo que es la preocupación de todos los vascos y vascas. Reforzamos la red, por ejemplo, pública. Nuestra iniciativa en la última legislatura fue que el oncológico de San Sebastián se integrara en la red pública para, bueno, potenciarla y hacerla más fuerte y garantizar la continuidad del oncológico en la lucha contra el cáncer. Así ha sido. El oncológico ahora está dentro de la red pública vasca. Defendimos y peleamos hasta el final para que los enfermos de hepatitis C tuvieran acceso a la medicación que les curara definitivamente. Gracias a que nosotros incorporamos en el acuerdo de gobernabilidad esa cuestión, hoy hay más de 6.500 vascos y vascas que se han curado de la hepatitis C en Euskadi. Es decir, no es paladí los acuerdos que hace el Partido Socialista de Euskadi. Siempre van encaminados a reforzar lo público, a reforzar, por ejemplo, la educación, la investigación y el desarrollo, que son claves para la competitividad de nuestras empresas. Eso es lo que hacemos los socialistas cuando hacemos acuerdos y los hacemos desde el gobierno o los hacemos desde la oposición también igualmente, porque somos un partido responsable, que sabemos gobernar, pero sabemos también estar en la oposición a la altura de las circunstancias apoyando todas aquellas cuestiones que sean buenas para el país y para la mayoría de la gente. Antes ha mencionado que Euskadi Ría Bildu tampoco ha dado esos pasos o no ha sido muy claro sobre si le gustaría tener un gobierno absolutamente soberanista con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Pero del Partido Nacionalista Vasco tiene dudas? Porque tampoco ha sido explícito en eso. Bueno, en el programa del Partido Nacionalista Vasco viene nuevamente una consulta, viene nuevamente todos los ingredientes del estatus que pactaron con Euskadi Ría Bildu. Es decir, la clasificación de los vascos entre nacionales y no nacionales, la consulta a los vascos sobre el nuevo estatus jurídico, en fin, vienen todas esas cuestiones que son legítimas para un partido y cada uno defiende lo suyo, pero, en fin, a mí me gustaría saber si el candidato al Endakari del Partido Nacionalista Vasco tiene eso también en la cabeza, porque lo que yo sí veo, y creo que los que nos estén oyendo también lo pueden percibir así, en estas circunstancias de crisis económica y social, en un momento en el que toda Europa, todo el mundo, está intentando subirse a un tren, no podemos perder el tiempo en consultas, en debates identitarios que son muy viejos, legítimos de los partidos que así lo sientan como suyo, como su ideología, pero para el conjunto de la sociedad lo que necesitamos es que la economía resurja, que el empleo vuelva otra vez a florecer. Necesitamos modernizar nuestras industrias, modernizar todos nuestros sectores económicos para ser competitivos en un mundo cada vez más exigente y que va más rápido. Entonces, no podemos pararnos. Así que yo lo que voy a estas elecciones es a explicar eso, que nos jugamos mucho el próximo 12 de julio y que sobre todo nos jugamos un gobierno con una hoja de ruta clara. Necesitamos un gobierno fuerte, con las ideas muy claras, las prioridades muy claras, con una hoja de ruta muy clara, para que todos tengamos una oportunidad en este siglo XXI. Sabemos lo que queremos hacer, pero ¿tiene claro el Partido Socialista cómo debe hacerse, por ejemplo, para esa reconstrucción, para esa recuperación económica? Porque ahora mismo hay muchas dudas en muchos sectores, ¿no? Que hay muchas dudas en muchos sectores, quiero decir, ¿no? Aquí entre nosotros. Bueno, yo creo que la diferencia entre esta crisis y la última del 2008, que nos tocó gestionar a los socialistas, es que se han rescatado a las personas y nos ha rescatado a los bancos, como hizo el Partido Popular, ¿no? Europa ha hecho una respuesta mucho más social. En este mes de julio tendremos seguramente la aprobación de un fondo de la Comisión Europea de miles de millones de euros, que va a inyectar liquidez a todos los países, y a través de España nos llegará a Euskadi también una parte. Y luego también las empresas vascas van a tener oportunidades de montarse en proyectos estratégicos, de digitalización, de transición ecológica, en las cuales estamos muy bien posicionados, y que nos va a permitir un desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, generación de empleo. Eso es lo que necesitamos. Evidentemente, en Euskadi hemos tenido una caída de la recaudación, como en el conjunto de Europa, y necesitamos sostener los servicios públicos para reforzar sobre todo la sanidad, modernizar nuestra educación, hacerla más digital. Y a eso necesitamos, por tanto, también acudir a endeudamiento. Acudir a endeudamiento no es malo, siempre que se tengan los objetivos claros y se haga con rigor. Por lo tanto, yo creo que entre los fondos europeos que nos van a llegar, los fondos que el Gobierno de España ya va a mandar en los próximos meses, de los 16.000 millones de euros que aprobaron hace un par de semanas en el Consejo de Ministros, más el endeudamiento, en Euskadi podemos afrontar este primer embate de la crisis del COVID con nuestras cuentas públicas en buenas condiciones, sin necesidad de hacer ningún recorte, porque eso iría en contra de lo que precisamente tenemos que hacer, que es fortalecer los servicios públicos, la sanidad, y sin necesidad tampoco de hacer un análisis a tropezones de la fiscalidad, como algunos están en esta campaña en un permanente concurso de ideas. O sea, que ahí descarta precisamente que se pueda hacer o que se deba hacer algún retoque fiscal. Por ejemplo, Pedro Sánchez en el Gobierno Central lo que planteaba así, ¿no? En el año 2009, que tuvimos que afrontar también una caída de la recaudación, de cerca del 20%, como ha ocurrido ahora, nadie nos ayudó a cambiar la fiscalidad, y fuimos capaces de abordar con éxito esa crisis económica, el sostenimiento y modernización de los servicios públicos en Euskadi, simplemente acudiendo a endeudamiento. Lo hicimos solos y pudimos hacerlo con éxito. Por lo tanto, creo que en esta ocasión además contamos con la ayuda del Gobierno de España, que entonces no acudió con este chorro de dinero a las comunidades autónomas, ni tuvimos la ayuda de Europa, que ahora sí vamos a tener la ayuda de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que hay que ser optimistas en ese sentido, hay que tener bien claro dónde tienes que invertir para generar empleo de calidad, ayudar sobre todo a los trabajadores que han perdido el empleo, con una mirada especial a los mayores de 45 años, y a los jóvenes, que son los que más están sufriendo la temporalidad del empleo, y por lo tanto los que han perdido los empleos, los primeros en esta crisis. Y creo que tienen unos buenos currículums, están muy preparados, y tenemos que hacer todo lo posible para no perder el talento joven que tenemos en Euskadi, así que hay que hacer un plan específico de empleo para los jóvenes. Pero ¿cómo se les da confianza? Porque aparte de simplemente palabras de ánimo, habrá que darle hechos concretos, es decir, vamos a trabajar en estas cuestiones concretas, digo, para recuperar ese empleo que se ha perdido de repente, que se ha ido por el desagüe. Yo le decía antes lo de los sectores que ahora mismo tienen dudas, pues la industria tiene dudas y va al trantrán poco a poco recuperándose, pero bueno, por ejemplo, el sector servicios está prácticamente laminado, se puede decir, ¿no? Bueno, por eso el Gobierno de España ha hecho una labor inédita e histórica en el mantenimiento del empleo para ayudar a las empresas en tanto en cuanto los sectores económicos en los que están trabajando se van reactivando, ¿no? Y son los ERTE. Los ERTE han sido y son la gran herramienta para sostener el empleo y ayudar a las empresas a resistir hasta que la economía vaya resurgiendo. Por lo tanto, creo que esa es una buena y acertada medida, además de todas las ayudas a los autónomos y a las micropymes que se ha estado dando y luego, evidentemente, el ejercicio de solidaridad que el Gobierno de España ha hecho durante la pandemia de poner en marcha el ingreso mínimo vital, que nosotros aquí en Euskadi ya lo teníamos a través de la renta de garantía de ingresos, pero que con el ingreso mínimo vital en marcha en Euskadi, nos permite tener una mirada sobre nuestra red de servicios sociales que pueda ser mejorada, ¿no? Para llegar a más gente que lo necesite. Bueno, es cierto que tenemos nuestra renta de garantía de ingresos, pero tenemos la reforma en un cajón y doy a mendía. Sí, claro, porque en esta legislatura el problema que hemos tenido es que la oposición no ha estado por la labor de los acuerdos. Aquí todo el mundo habla de acuerdos y de acordar y de la necesidad de acordar, pero los únicos que ejercitamos y declinamos el verbo acordar somos los socialistas, porque realmente el resto no hace nada por acordar. Llevamos la reforma al Parlamento y los partidos políticos se pusieron de perfil, no fuimos capaces de abordar esa reforma. Por lo tanto, tenemos varias reformas pendientes que tienen que ver con la protección social, pero también con el empleo. Queda pendiente una reforma de la ANVIDE y queda pendiente una reforma de la renta de garantía de ingresos, que ahora es más oportuna que nunca por el surgimiento del ingreso mínimo vital. Y la ANVIDE hay que reformarlo para que sea mucho más eficaz buscando la empleabilidad de la gente de Euskadi. Y especialmente necesitamos un servicio de orientación de verdad que funcione para que a ti te hagan un itinerario personal y que esté conectado con la realidad económica y la realidad empresarial del entorno para que tú tengas las medidas necesarias de formación a la medida de lo que necesiten las empresas vascas y así pueda retenerse el talento joven y el talento vasco en Euskadi. Bueno, y luego hacer inversiones en algunas cuestiones determinadas, porque se nos llena mucho la boca hablando de I más D más I, y cuando llegan los momentos oportunos resulta que parece que hemos flojeado en esos capítulos. Bueno, en I más D más I, nosotros cuando estuvimos en el gobierno socialista en una época de crisis, lo dejamos en el 2,8 rozando el 3%, que es la media de la Unión Europea, porque para nosotros la inversión en innovación, desarrollo es fundamental para la competitividad de este país. Y desde la oposición, en la legislatura anterior, acordamos con EH Bildu una iniciativa que pedía al gobierno que cada año incrementara un 5% la cuantía destinada a I más D más I. El Partido Nacionalista Vasco en aquel momento votó en contra, pero cuando nosotros acordamos con el Partido Nacionalista Vasco el acuerdo de gobierno, lo metimos en el acuerdo. Y por tanto, el gobierno vasco ha ido incrementando en un 5% a lo largo de estos últimos cuatro años la cuantía destinada a innovación y desarrollo. Y así tiene que seguir siendo, tenemos que seguir apostando por la I más D más I, porque es la clave para que nuestras empresas y nuestro tejido económico siga siendo innovador y competitivo en un mundo cada vez más competitivo, más global. Antes ha mencionado precisamente lo de la defensa del sector público y especialmente el sanitario. ¿Cómo ha visto esta gestión precisamente de la pandemia ahora mismo? ¿Se nos han notado las costuras abiertas o no? Bueno, yo lo que he hecho durante esta pandemia, porque no hay que olvidar que esta es la crisis más grave en los últimos 100 años de carácter sanitario que sufrimos. Por lo tanto, nadie estaba preparado y nadie sabía exactamente la dimensión de esta pandemia. Por lo tanto, los gobiernos han hecho lo que han podido, como han podido y lo mejor que han podido. Y yo les he pedido responsabilidad y confianza en los gobiernos, porque los ciudadanos necesitaban confiar en alguien en un momento en el que ves que tu salud está en riesgo. Y yo es lo que he pedido. Pero es verdad que esta pandemia, primero, nos ha dado una cura de humildad enorme a todos, a todos. Y nos ha enseñado que somos vulnerables y que todos dependemos de todos y que nadie puede sentirse libre de nada. Y nos ha enseñado también que muchas de las modernidades, reformas modernizadoras de la sanidad vasca que habíamos puesto en marcha hace 10 años y que luego se han ralentizado, tienen que ser aceleradas. Estoy pensando, por ejemplo, pusimos en marcha la receta electrónica, pusimos en marcha la telemedicina, es decir, el poder ser atendido telefónicamente. ¿Por qué? Pues porque hay muchas consultas que tú vas al ambulatorio, pero en realidad son consultas que por teléfono tu médico de cabecera te puede atender o la enfermera del médico de cabecera. Y puedes dejar más tiempo al médico de cabecera para que atienda con más detalle a personas que quizá necesiten una atención más personalizada. Necesitamos conectar las residencias de ancianos, los dependientes, los ancianos que viven solos en sus casas con el sistema sanitario. Y ahí hay también un enorme potencial de creación de empleo de calidad. Necesitamos una enfermería comunitaria, porque la salud pública no depende solo de las enfermedades tradicionales, depende también de cómo tengas tu vivienda, de cómo comas, de cómo sea el ambiente en tu ciudad o en tu pueblo. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas cosas que están interconectadas entre ellas. La transición ecológica hay que acelerarla, tenemos que reforzar la atención primaria, tenemos que utilizar las tecnologías en la medicina, porque eso va a permitir que estemos todos monitorizados y controlados y todo el mundo esté en el radar de la sanidad cuando llega una pandemia como esta. Y que no se nos muera la gente, o que no sepamos en qué situación están, ¿no? Y luego también hay que avanzar en el sistema de cuidados responsables de cada uno para mejorar la salud de la gente, para que vivamos más años y vivamos mejor, que es en definitiva lo que se pretende, ¿no? Por tanto, hay muchas cosas que nos ha enseñado esta pandemia, que no podemos dormirnos en los laureles, que hay un camino que garantiza que podamos estar mejor en el tema sanitario y tenemos que ir por ahí. Bueno, y ahora ya vamos a entrar en algo más pedestre, ¿no?, que es la propia campaña electoral en sí mismo, ¿no? Las encuestas parece que no le dan mal al Partido Socialista de Euskadi. Bueno, las encuestas son la foto de un instante, ¿no? Por lo tanto, la encuesta que vale es la encuesta del día de las elecciones. Está claro que el Partido Socialista ha ido recuperando la confianza de los ciudadanos, pero yo quiero hacer un llamamiento a la participación, a la importancia del voto. Y, por supuesto, yo, si me vas a permitir este micrófono de oportunidad que me das, esta ventana para entrar en la casa de los oyentes, quiero pedir el voto por el Partido Socialista, porque somos un partido reconocible, la gente sabe que cuando estamos en los gobiernos estamos centrados en lo importante, en la agenda de las preocupaciones de la gente, buscamos la moderación, la estabilidad, y es lo que necesitamos en estos tiempos. No necesitamos crispación, necesitamos acuerdos, necesitamos gente moderada, gente sensata que se ocupe de las cuestiones que ocupan la gente, es decir, la vivienda, la educación, la sanidad, la movilidad. Estas son las cosas de las que nos tenemos que ocupar para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener una sociedad mejor y puedan vivir mejor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es tan importante que el próximo domingo la gente acuda a votar, o muy temprano o a última hora, pero que vayan a votar, porque nos jugamos el futuro y la salida de esta crisis, ¿no? Una salida más justa sin dejar a nadie atrás. Bueno, le iba a dejar un último minuto para que dijera por qué razón había que votar al Partido Socialista, pero ya veo que se me ha adelantado, ¿no? De todas formas, sí que lo preocupante podría ser una alta extensión, ¿no? Que tenemos además una campaña electoral en unas circunstancias muy extrañas, no solo por la pandemia, sino porque estamos en el mes de julio. Sí, es verdad, es verdad. Podemos tener la tentación de irnos a la playa a pasar el día o al monte y que cuando lleguemos otra vez a nuestras casas, pues hayan cerrados los colegios electorales. Yo por eso quiero decirles a todos y a todas que voten, que votar es la manera que tienes de decir cómo quieres que funcione la sanidad, cómo quieres que funcione la educación, el autobús que llega a la parada, cómo quieres que sean los gobiernos. Y es una oportunidad que se da un día cada cuatro años, luego ya es tarde y de nada vale arrepentirse. Por lo tanto, que acudan a votar, que es la mejor manera de garantizar que tu voto va a ser refrendado, va a estar representado en las instituciones, ¿no?, y tus ideas. Pues Hidoya Mendía, candidata Alec Dakari del Partido Socialista de Escari, gracias a estar esta mañana con nosotros, que todo vaya bien. Y bueno, sí, tenemos una cita con las urnas el próximo domingo. Todos, los ciudadanos y ciudadanas vascas. Hidoya Mendía, como a todos los candidatos y candidatas, les deseo mucha suerte. Es que ricasco. Vale, es que ricasco. ¡Gracias!